Padre misericordioso, que ante tu grandiosa generosidad me has permitido saber de ti, hoy deseo rogarte que me concedas la gracia de amarte cada día un poco más. Dios, Padre de amor, que me has otorgado la dicha de la vida, que te apiadas de mí, de mis errores y olvidos. Ven a mi lado, tómame entre tus brazos, concédeme el milagro de poder sentirte, que mi corazón se impregne de ti y de tu néctar divino, que todo lo sana. Amado Señor, sé que nada soy sin ti, sé que nada tengo si no es por ti. Eres todo lo que existe y fuera de ti nada hay. Otórgame el discernimiento necesario para comprender esta gran verdad e intentar estar en unión contigo, si así lo deseas. Yo tan imperfecto y tú tan perfecto. Déjame rozar tu esencia para poder embeber mi alma de tu espíritu divino. Que mi oscuridad se disuelva ante tu luz, que mi ignorancia se desvanezca ante tu sabiduría. Padre, te imploro de lo más profundo de mi ser, que me permitas estar en ti. Concédeme la dicha de tener fe, esa fe que, como dijo Jesús, mueve montañas. Que pueda entender que nada soy sin ella. Que sea el motor que haga que cada día quiera ser mejor persona, estar al servicio de los demás para hacer de esta tierra un lugar mejor. Fe, Señor, dame fe. Que cuando las tormentas de la vida lleguen a mí, nada me importe. Porque tendré la certeza de que tú estarás a mi lado, sosteniéndome y ayudándome a no caer. Y si cayera, tú me levantarás en tus brazos y me guiarás por el sendero de la devoción, aquel sendero que nos permite algún día conocerte. Devoción, Señor, dame devoción, para que mi ser solo busque tu compañía. Que pueda orarte, llamarte, cantarte, sin nada esperar, más que tu sincero e infinito amor. Ese amor que todo lo sana, que todo lo puede. Ese amor inconmensurable, que no se puede entender por la razón humana, sino que va más allá de nuestra limitada mente. Es aquello que solo tú nos puedes hacer sentir. Esa bienaventuranza que hace expandir el corazón y darnos cuenta que nada hay fuera de ti, permitiendo una paz absoluta e indescriptible. Permite que mi alma se colme de tu paz, que mi ser se encuentre envuelto en una paz duradera, ya que al saber que tú estás a mi lado, que todo lo que me sucede es por tu santa voluntad, que todo es perfecto para mi aprendizaje y así puedas sentir la paz que tanto hemos escuchado, más que es difícil de alcanzar. Pero confío, Señor, que me permitirás ese don. Confío, Padre Divino, confío plenamente en tu existencia y en tu magnificencia. Sé que estás sosteniendo mi vida, sé que nos has creado por amor, que permite ciertos sucesos por motivos que no conozco, pero a través de mi corazón sé que todo así es perfecto, porque tú eres la única perfección que existió, que existe y que existirá. Ruego a ti, Dios de misericordia, que algún día puedas concederme la dicha de alcanzar la subjetiva perfección como para conocerte, para estar a tu lado, para sentir como todo mi ser se expande, para luego disolverse y volver a ti, que todo lo eres, Señor. Hasta que ese día llegue, te ruego que me permitas seguirte, seguirte en cada acción, honrarte a través de cada palabra, que solo en mí afloren los sentimientos más nobles y puros que pueda haber. No me dejes invadir por la duda, los miedos, la incertidumbre o el enojo. Guarda en mi interior la pureza de tu amor, tu compasión, tu piedad y misericordia. Que en mí crezcan tus virtudes para convertirme en aquel hijo que quieres que sea, aquel que pueda consolar, ayudar, sostener, sin nada buscar más que tu amor. Hoy ante tu sublime imagen, Señor, me arrodillo con mi mente irresoluta, más que con un corazón enamorado de ti, que busca seguir este camino de fe, busca quererte cada día más, busca estar en tu presencia, sin esperar más que tu salvación. Perdóname por todos aquellos errores, perdóname por todas las veces que me envolví en problemas y suposiciones, olvidándome de que tú eres la razón y el motivo de todo. que solo depositando mi ser en tus brazos, todo aparente mal se disuelve y solo la gracia perdura. Que siempre pueda depositar la mente en mi corazón para que así logre honrarte y alabarte con todos mis pensamientos y todas mis acciones y todas mis acciones estén dirigidas a ti, mi Señor. Gracias Padre bendito, gracias por otorgarme la dicha de la vida, gracias por haberme permitido conocerte, amarte y por intentar cada día estar a tu servicio. Sé que escuchas cada una de nuestras plegarias, sé que conoces la verdad de mi corazón, confío en que estarás a mi lado cuando lo necesite. Gracias Señor, gracias por todas tus infinitas bendiciones. Amén. Gracias.